Lorena Jiménez. Muchas gracias. Hola, querido Buenos Aires de Córdoba, el cuarteto característico para todo el país. Gracias. Si te llegas a ir antes de que regrese y por dentro te crece el amor que te di. No te olvides que yo no me olvido de ti. En esta tierra de indios que hoy te llena los ojos seguiré con mi antojo de encontrar el camino no olvidar el destino y empezar a partir si te llegas a ir me daré esta canción para que en tu corazón no me sea prohibido si te llegas a ir si te llegas a ir así me iré contigo ¡Vamos! 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 ¡Gracias!